Hola, ya sea que estés pensando iniciar o ampliar tu negocio o emprendimiento, te invitamos a utilizar los servicios de Micromentor, una plataforma digital que te permitirá conectarte e intercambiar ideas con más de 15,000 mentores expertos en distintas áreas del desarrollo emprendedor. Estos mentores son todos voluntarios, muchos de ellos hablan español y otro idioma y están dispuestos a ayudarte a encontrar alternativas de solución a tus problemas y desafíos. Los emprendedores activos en Micromentor usualmente obtienen uno o más de los siguientes beneficios. Incrementan en un 50% la tasa de supervivencia de sus negocios, aumentan sus ingresos en casi un 30% en el mediano plazo y llegan a crear cuatro veces más empleos de tiempo completo. En este video se presenta una guía básica del funcionamiento de la plataforma y se ofrecen observaciones o sugerencias para facilitar su máximo aprovechamiento. Micromentor es muy amigable y cuenta con ayuda tipo Help Desk. Puedes registrarte con tu correo electrónico o cuenta en redes sociales, ya sea como emprendedor o mentor. Sin embargo, esta presentación va dirigida a los emprendedores y está relacionada con su registro, creación de perfil y comunicaciones. Las siguientes son algunas de las sugerencias básicas para que aproveches al máximo los recursos de la plataforma. Completa adecuadamente tu perfil. Es importante describir claramente tu emprendimiento, tus objetivos y los desafíos para los cuales requieres del consejo de un mentor. De esta manera, se facilita que el algoritmo de coincidencia de la plataforma encuentre los mentores que mejor se adecúan a tus necesidades. En tu búsqueda de mentor, utiliza las herramientas con campos y filtros que te ayudarán a encontrar consejeros conforme tus especificaciones de especialización, industria e idioma, entre otros. En la sección Preguntas y Respuestas, podrás realizar preguntas. Luego, podrás contactar directamente a la persona que te responda y explorar junto con él o ella la posibilidad de una mentoría. Periódicamente, actualiza tu perfil conforme avances con tu emprendimiento. Por ejemplo, cuando conseguiste vencer algún desafío o se produjo un cambio importante. De esta manera, podrás encontrar mentores adecuados al contexto de tus avances. Cuando utilices la herramienta de búsqueda de mentores, notarás que además de mentores de habla castellana, puedes recurrir también a quienes hablan otras lenguas y ampliar tu espectro de posibles consejeros. Finalmente, toma en cuenta que los resultados positivos de una asesoría dependen de Buena comunicación. Un plan de asesoramiento con expectativas claras y razonables de tiempo y resultados. Cumplir con las regulaciones de micromentor, incluyendo no divulgar ningún tipo de información confidencial sobre el emprendimiento asesorado. Muchas gracias por tu atención. Aprovechamos para invitarte a visitar y utilizar otros recursos de aprendizaje y entrenamiento para emprendedores disponibles en otras páginas o secciones de nuestra iniciativa Empresomos Centroamérica en tu sitio empresomos.org. Si tienes alguna pregunta o consulta sobre Empresomos, nos puedes contactar por info arroba empresomos.org.